Bueno, los Estados Unidos se enfrentaba a estas dos selecciones, una de CONCACAF y otra de la CONMEBOL. Llegaba esta jugada que avisaba ya al guardameta el Bubba López y al minuto 10 temprano en el partido, Quintero, Juan Quintero iba a poner el primer tanto del partido en ustedes, tocasón por arriba, los defensas ahí intentaban despejar, pero venía esta jugada y vean el toque de Juan Quintero para mandarla a guardar al fondo de la red en medio de cualquier cantidad de jugadores hondureños que solamente se quedaban viendo de un lado para otro el balonuego. Otra jugada más, aquí se pedía una falta penal, el árbitro no lo consideraba como tal, se tuvo que esperar el minuto 57, ya en la segunda etapa para que por medio de una falta de penal, aquí está con esta jugada, totalmente lo va pues arrastrando ahí el defensor colombiano y Kervin Arriaga, el cuestionado Kervin Arriaga por tantas cosas que está a la expectativa de lo que pueda pasar con su futuro, la colocaba a derecha para mandarla a guardar. Pero la selección sudamericana seguía insistiendo, tuvo muchas otras ocasiones, esta es una de ellas, con la cual Andrés Colorado ponía el marcador 2 a 1 a favor de los colombianos. Ahí está, sale tarde Uva, se quedan los defensores centrales tratando de cubrir a otros jugadores, nadie llega a reforzar la defensa y así la manda a guardar para poner el 2 por 1. Aquí Uva, vean ustedes que jugada hasta que se quedó con el balón el Uva López y evitó la caída por tercera ocasión de su marco. Estos son los goles y las mejores jugadas que se han dado, vamos a escuchar parte de las reacciones de los entrenadores, ¿no? Bueno, la vamos a tener en Teledeportes, la vamos a tener esas reacciones tanto del bolillo que, pues, tranquilo el bolillo. Y lo de...